La idea del Comité Cantonal de Deportes es encontrar nuevas figuras para Pérez Celedón pensando en los próximos Juegos Deportivos Nacionales, y en el boxeo no es la excepción, ya se trabaja pensando en estas justas. Bueno, y ahorita todo lo que es las escuadras, digamos, tanto juveniles, escolares, cadetes y la categoría mayor, estamos entrenando ya, estamos con la recluxión de jóvenes y nuevos talentos para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Para el próximo 11 de diciembre se está planeando un evento de alta calidad donde se buscan también que los jóvenes muestren sus cualidades en el pugilismo. Y diferentes torneos, sin embargo, estamos ahorita, digamos, el Comité Cantonal de Deportes, la Asociación Costa Ricense de Boxeo, estamos invitando a todos los chicos del cantón de edades de 8 años a 12 años para el día 11 de diciembre a las 9 de la mañana, es un domingo, a que vengan a participar del boxeo, que quieran animarse a subirse al ring, a ponerse los guantes y todo, va a haber un evento para esas edades de niños, aquí mismo tenemos los médicos y tenemos todo, todo reglamentado. La idea del entrenador y también del Comité Cantonal de Deportes es que más jóvenes conozcan de este deporte y se enamoren del boxeo. Invitando a los niños con el fin de ir promoviendo el boxeo en nuestro país, entonces estamos preveniendo desde tempranas edades a invitar chicos y chicas también que puedan participar del boxeo, entonces esa es la invitación que tenemos nosotros ahorita aquí desde el Comité Cantonal, invitando a todos los niños de 8 años a 12 años que puedan participar del boxeo, que quieran aprender, que quieran ver qué es el boxeo, que es algún deporte bastante lindo, que no es como la gente piensa, que es demasiado agresivo. Pérez Celedón sigue trabajando para sacar buenos pugilistas, pensando en justas nacionales y también, por supuesto, en una mejor representación cada día.